Hola amigos de youtube les hice un corto vídeo y ya si tienen una pequeña infección como esta que yo tengo aquí, se ve un poquito blanco tal vez hasta pues empezó muy chiquito y luego ya va creciendo un poquito más y ahorita les voy a decir el remedio casero que lo pueden hacer antes de ir con el doctor y para las personas que viven acá en estados unidos una vez casi me vi en la misma situación tenía un poquito blanco y fui a emergencias porque era como el domingo entonces fui a emergencias este y ya me curaron y ya me dijeron que hiciera y ya me fui para la casa y después me llegó el pago de como 1200 o 1300 dólares y yo se había bien enojado bueno y por qué tanto entonces ya después me di cuenta de que a veces lo hacen así les cobran de más mucho para que la gente ya no vaya porque supuestamente es para emergencias como de pide y muerta por decirlo así pero si es una cosita ligera pues tiene que esperarse a cuando abran ya sea el lunes entre semana tal vez el sábado también pues así con tu doctor pero si está cerrado tu doctor o todos los doctores casi siempre cierran aquí sábado y domingo tienes que esperar si es algo ligero tienes que esperar hasta el lunes y si vas a emergencias por algo así que estás viendo porque esto se puede esperar para otro día pues ya sabes que si vives aquí en estados unidos te va a salir como unos mil dólares lo hacen para que la gente no vaya solamente que sea caso de vida y muerta y pues el remedio va a ser muy simple fácil y rápido lo único que ocupan es un poquito de sal aquí ya la puse a la sal poquita sal y agua que esté calientita aquí yo la calenté la calenté en una taza de material así más fuerte no de plástico que a veces se mete con plástico y si la calienta además va a ser un tiradero ahí entonces no lo vayan a meter en el microwave con el plástico yo lo metí con una taza como de este material de porcelana algo así entonces agarramos la sal y se la agregamos aquí es muy simple y es muy efectivo no va a ser efectivo al 100% en todas las infecciones porque ya no soy doctor recuerden este consejo se lo estoy dando porque me ha pasado unas dos veces o tres y se me ha quitado y pues cuando fui con el doctor me dijo que hiciera eso entonces cuando salga algo chiquito así es lo que hago siempre entonces ya le dimos vuelta ahí y ya nomás metemos el dedo o donde tenga la infección si es más acá en la mano que no quepa ahí pues agarran como un plato más hondito para que pueda meter la mano pero siempre y cuando sea algo una infección ligera y pues así lo dejamos ahí unos cinco minutos y luego ya más tarde ahorita es en la mañana y ya en la tarde lo hago otra vez ya sin veo que no se me va quitando que no se quita como un día o dos días y si veo que va creciendo la infección más y el dolor tiene que ir uno con el doctor inmediatamente así que ya saben entonces no nomás porque yo hago este vídeo ahí y si les está creciendo la infección ustedes vayan a seguir con su aguita calientita con sal pues no van a tener otra cosa ahí entonces tiene que ir al hospital bueno espero les haya gustado este pequeño vídeo espero y les sirva a ustedes este remedio casero le dan un dedito para arriba a mi vídeo y suscríbanse en los vídeos que voy subiendo más adelante que tengan un buen día hasta luego hasta luego